Música Yo voy de regreso a clase Yo voy a seguir aprendiendo más Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores Yo voy a seguir apoyando a mi nieta Y yo también voy Si, vamos de regreso a clase con más ánimo Porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo Para seguir aprendiendo en casa Y continuar nuestra educación en familia Regresamos todos a clase de manera divertida Y lo más importante, preservando la salud Sin arriesgar la familia Te esperamos Yo voy Yo voy Yo también voy Y yo también voy Yo voy Yo voy Yo voy Y yo también voy Aprendemos en casa, preservando la salud Ministerio de Educación Música Y que ya nos ponemos 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 Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a la paz nos tendremos Nuestro indigno glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra a morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió En los sueños de la guerra a morir se leerece ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y si ya lo hiciste, toma tu cuadernillo, tu lápiz y cuaderno y comencemos este hermoso día. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Recientemente estuvimos en Navidad. En esa época celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús tenía una familia. Al igual que Jesús, yo también tengo una familia. La maestra Yuheuri y la maestra Indiana también tienen una familia. Y estoy segura que tú en casa tienes una familia. Existen diferentes familias, pues no todas son iguales. Por ejemplo, observa esta imagen. En esta imagen hay familias que están formadas por el papá, la mamá, los abuelos y los niños. También hay familias que están formadas por el padre, la madre y los niños. O por el padre y un niño. Además, hay familias que están formadas por la madre y los niños. O la madre, los niños y los abuelos. También hay niños que sus familias están formadas por los abuelos y los niños. ¿Qué te parece si cantamos una canción sobre la familia? ¡Sí! ¡Cantemos! La familia es un lugar donde todos nos queremos y ayudamos en verdad. La familia es un lugar donde vivimos felices cuidando de los demás. Mi mamá, mi papá, mis hermanos y abuelos ahí están. Tía Juana, tía Juan y los primos tan queridos también van. Donde hay amor, donde hay paz, donde te quieren de verdad. Donde hay amor, donde hay paz, donde se forma la sociedad. La familia. La familia. Te había dicho que Jesús tenía una familia. Como había mencionado anteriormente, las familias no son iguales. ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Ahora te acompaño a que me invites a formar los nombres de la familia de Jesús. El primer nombre que vamos a formar es el nombre de Jesús. ¿Pero cómo inicia? ¿Con qué letra? A ver. Jesús. ¡Ah, sí! Jesús inicia con la letra J. Pero, ¿la J será mayúscula o será minúscula? Si dijiste mayúscula, estás en lo correcto. Porque los nombres propios inician siempre con letras mayúscula. Tu nombre también inicia con letras mayúscula. Entonces, vamos a colocar en el papelógrafo la letra J. Y colocamos la letra J. Ya tenemos la letra J. Y para que diga Jesús, para que diga G. ¿Qué sigue? A ver. G. Así es. Sigue la E. Entonces, ahora vamos a colocar la vocal E. Y colocamos la vocal E al lado de la G. Y ahora tenemos la sílaba G. Pero lo que queremos formar es Jesús. ¿Qué faltaría? A ver. Jesús. Faltaría la sílaba sus. Entonces, colocaremos para que diga sus. A ver. Sus. Así. Colocaremos la letra S. La letra S. Ahora está aquí. Y para que diga sus, continuamos con la vocal U. Colocamos la vocal U. ¿Cómo dice ahora? Dice Jesús. Y el nombre es Jesús. ¿Qué le faltaría entonces? A ver. Repite conmigo. Jesús. Al final le falta una S. Ahora tenemos formado el nombre de Jesús. Fíjate que en la sílaba sus hay una mayor fuerza que decimos cuando decimos el nombre de Jesús. Jesús. Eso es porque tiene una tilde en la U. Fíjate. Jesús. Algunos nombres llevan tilde. Y eso es porque se hace mayor fuerza en esa sílaba. Ahora, quiero que me digas cuál es el nombre de la madre de Jesús. Si dijiste María, estás en lo correcto. Vamos a formar el nombre de María. ¿Y cómo inicia el nombre de María? ¿Con qué sílaba? Así es. Inicia con la sílaba MA. Hay otros nombres que inician con esa sílaba. Como por ejemplo, Marta. Marcos. Manuel. Manuela. Muy bien. Entonces, acompáñame a formar la sílaba MA. ¿Con qué letra iniciamos? Así es. Iniciamos con la letra M. Colocamos la letra M. Y para formar el sonido MA, ¿qué necesitamos ahora? Claro, necesitamos la vocal A. Vamos a colocar la vocal A. Ya tenemos formada la sílaba MA. Ahora, continuamos con la próxima sílaba. A ver cuál sería. María. Si ya tenemos MA, seguimos con RI, A. Y para formar RI, necesitamos, ¿qué letra? A ver. RI. Sí. Necesitamos una R. Ponemos una R. Y para que diga RI, necesitamos la vocal I. Ahora dice MARI. ¿Qué sigue? A ver. MARÍA. MARÍA. Necesitamos una. Ahora sí tenemos completo el nombre de la madre de Jesús. MARÍA. Fíjate que al igual que el nombre de Jesús, aquí también encontramos una tilde, pero esta vez en la I. Esto es porque en esta sílaba, la sílaba RI, es donde se hace mayor fuerza. Y a ver si recuerdas el nombre del padre de Jesús. Seguro que dijiste José, acompáñame a escribir el nombre de José. ¿Con qué letra inicia José? Con la letra J, igual que el nombre de Jesús. Vamos a colocar la letra J. Colocamos la letra J. Fíjate que hemos iniciado a escribir, a formar, todos los nombres con letras mayúsculas. Porque es importante recordar que los nombres propios inician siempre con letras mayúsculas. Ahora, ¿qué sigue para formar JO? A ver, José. JO. Así es, una O. Ponemos la vocal O. Y ya tenemos la sílaba JO. Y nos faltaría la sílaba C, para que diga José. ¿Qué iría? JO-SE. Iría la letra S. Así es. Colocamos la letra S. A ver. Así es. JO-SE. Al final, entonces, sería una E. Ya tenemos... JO-SE. Fíjate que aquí también encontramos una tilde, esta vez en la vocal E, que está en la última sílaba C. Esto es porque aquí se hace también mayor fuerza. Ya tenemos los nombres. Acompáñame a leerlos nuevamente. Jesús, María, José. Vamos a ver cuántas sílabas tienen estos nombres. ¿Sabes cómo contarlas? ¡Sí! Para contar las sílabas, vamos a ir dando palmadas cada vez que hagamos un golpe de voz. Porque las sílabas son los golpes de voz que damos al pronunciar una palabra. Como por ejemplo, Jesús. J-E-SUS. Jesús tiene dos sílabas. A ver, María. A ver. Acompáñame. Hagámoslo juntos. M-A-R-I-A. María tiene tres sílabas. Y José. Acompáñame. Vamos. J-O-S-E. José tiene dos sílabas. Lo has hecho muy bien. Ahora te invito a que en tu casa utilices tu cuaderno y tu lápiz y escriba los nombres de la familia de Jesús. Las he hecho muy bien. Las he hecho muy bien. Las he hecho muy bien. Muy bien. Muy bien. A mí me gusta contar. Qué divertido es contar. También su madre es dar. A mí me gusta contar. Continuamos aprendiendo sobre las familias. Estábamos trabajando con la familia de Jesús. ¿La recuerdas? Sí. ¿Recuerdas sus miembros? Yo voy a decir los nombres. Mientras yo digo los nombres, tú ve contando para ver cuántos miembros tiene la familia de Jesús. Vamos. Jesús, María, José. Si contaste hasta tres, estás en lo correcto. Ahora vamos a representar esa cantidad en esta banda numérica. Contamos. Uno, dos, tres. Contemos nuevamente. Uno, dos, tres. La familia de Jesús estaba formada por tres personas. Mi familia está formada por cuatro personas. Vamos a contarla en esta banda numérica. Acompáñame. Una, dos, tres, cuatro. Contemos nuevamente. Una, dos, tres, cuatro. Mi familia está formada por cuatro miembros. Te cuento que la familia de la maestra Yuheuri está formada por seis personas. Vamos a representarla en esta banda numérica. Acompáñame a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Tu familia puede tener estos miembros o más. Porque cada familia es diferente, como te había dicho antes. Así que puedes contar los miembros de tu familia. Pueden ser dos, pueden ser tres, seis o más. Puedes representar la cantidad de personas que tiene tu familia en una banda como esta. Así que comienza a contarlos e inicia a trabajar. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web ministerio de educación punto gov punto do. Nuestro Facebook, ministerio de educación rd. Twitter, educación rd. Instagram, educación rd. YouTube, ministerio de educación. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos, a lavarse las manos. ¡Qué bueno que sigues ahí! Te invito a que continúes aprendiendo en casa, preservando la salud. Y como ya hemos aprendido mucho y hemos trabajado mucho también, vamos a escuchar esta linda canción. Comienza el día y me siento muy contento Quiero jugar con mis amigos todo el tiempo No así peleamos, a veces me molesto Me pongo triste porque pelear no es bueno Vale la pena perdonar y ser sincero No tener miedo de decir cómo me siento Con alegría compartir cada momento Porque el amor puede sanar los sentimientos Mil emociones viven en mí Cuando estoy triste o estoy feliz Mil emociones puedo sentir Y todas forman parte de mí Y todas forman parte de mí ¡Qué linda canción! ¿Qué te parece si hacemos unas caritas que reflejen las emociones y los sentimientos? ¡Sí! ¿Verdad que es una buena idea? Para esto vamos a necesitar cartón o cartulina Papel en blanco o papel de colores Tijeras, marcadores, lápices de colores o pintura ¡Anímate! Que será un gran trabajo Además, también puedes utilizar platos desechables Para hacer tus caritas Y continuamos trabajando Ahora llegó el momento de realizar nuestra manualidad Vamos a hacer caritas que reflejen las emociones La tristeza, la alegría, la sorpresa y el enojo ¿Cómo te pones tú cuando estás alegre? A ver, pon tu cara de alegría Cuando yo estoy alegre, yo sonrío Y pongo mi cara así Y cuando te dan una sorpresa O te sorprendes por algo ¿Cómo es tu cara? Mi cara de sorpresa sería ¡Ah! ¿Y la tuya? A ver Muy bien Y cuando estás enojado O cuando estás enojada ¿Cómo pones tu cara? La mía sería así Como poniendo los ojos y las cejas Bueno, algo parecido ¿Y la tuya? ¿Cómo fue? Muéstrale a tu acompañante E invítalo a que lo hagan juntos Se van a divertir Y cuando estás triste ¿Cómo pones tu cara? Bueno, la mía se pondría así Bueno Ahora ¿Qué haremos? La vamos a representar Mediante dibujos Busca algo que tenga forma de círculo Yo voy a utilizar este círculo Que había recortado previamente Pero tú puedes utilizar Un plato Que sea de forma redonda Puedes utilizar un vaso Cualquier otra cosa Que te dé una forma circular Yo voy a utilizar Hojas de diferentes colores Voy a utilizar un azul Una rosada Una blanca Y una amarilla Tú utiliza los colores Que prefieras Tomaré mi círculo Tú puedes tomar El objeto que tengas Con forma circular Y lo colocar encima De las hojas Entonces Voy a pasar A marcar El borde del círculo Sería la silueta Encima de las hojas Hazlo con mucho cuidado Una vez Que lo tengas Entonces Pasas a recortar Los círculos Toma todas las hojas Y recortas Toda la silueta Que acabas De dibujar Recuerda tener Mucho cuidado Al recortar Y recortamos Ya tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Círculos Ahora Vamos a dibujar Las expresiones Utilizaremos A ver Qué color Yo voy a utilizar Este El marrón La primera expresión Que voy a dibujar Es La alegría Hacemos los ojos Y le hacemos Una sonrisa Mira cómo me quedó Ahora Vamos a representar La tristeza Para esto Le hacemos Los ojos Y le hacemos Al igual que la sonrisa Pero esta vez Es invertida ¿Ves? Y si quieres Le puedes dibujar Lágrimas Mira ahora Es una buena idea Vamos a continuar Con la expresión De sorpresa Hacemos Hacemos Los ojos Y La boca La hacemos En forma De círculo Como cuando Haces Y te sorprendes Ahora Vamos a representar La expresión De Enojo Para esto Vamos a hacer Los ojos De la siguiente manera Las cejas La hacemos Un poco Inclinada Y la boca La podemos hacer Un poquito Inclinada También Observa Esta carita Representa El enojo Entonces Tenemos Fíjate bien La emoción Del enojo La emoción De sorpresa Tenemos La de tristeza Y la de Alegría Enojo Sorpresa Tristeza Y alegría Estas son las expresiones De nuestras emociones Cuando estamos felices Cuando estamos alegres Cuando estamos tristes O cuando nos sorprendemos Siempre hacemos caritas parecidas Es importante Reconocer nuestras emociones Para poder manejarla Y resolver problemas Y conflictos Que se nos presenten En el día a día Comienza el día Y me siento muy contento Quiero jugar con mis amigos Todo el tiempo No así peleamos A veces me molesto Me pongo triste Porque pelear no es bueno Vale la pena Perdonar Y ser sincero No tener miedo De decir Cómo me siento Con alegría Compartir cada momento Porque el amor Puede sanar Los sentimientos Mil emociones Viven en mí Cuando estoy triste O estoy feliz Mil emociones Puedo sentir Y todos forman Y todos forman Parte de mí Y hablando de las emociones ¿Cómo crees que se sintieron Los padres de Jesús José y María Cuando los reyes magos Le llevaron regalos? Si dijiste que se sintieron alegres Estás en lo cierto Y tú ¿Cómo te sientes Cuando te regalan algo? Cuando a mí me regalan algo Yo muchas veces me sorprendo Porque no esperaba Que me hicieran ese obsequio Pero también me siento feliz Porque me gustan los regalos Seguro que a ti también te gustan Tengo una idea ¿Quieres hacer feliz A tus familiares? ¡Sí! Estoy segura Que dijiste que sí Te invito A que hagamos Unas tarjetas Para expresarle Lo mucho Y lo especiales Que son para nosotros Y lo mucho Que los queremos Yo Voy a hacer Las tarjetas Para mis familiares Recuerda Que mis familiares Son cuatro Es decir Que mi familia Está formada Por cuatro personas Vamos a contarla Nuevamente En esta banda numérica Acompáñame Contamos Uno Dos Tres Cuatro Contemos nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Mi familia Está formada Por cuatro Personas Yo voy a necesitar Hacer Cuatro Tarjetas Y tu familia ¿Por cuántas personas Están formadas? Te invito A que lo cuente Porque luego Vamos a hacer Las tarjetas Para tus familiares Vamos a crear Vamos a crear Algo muy especial Vamos a crear Algo muy 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 Especial Ahora Vamos a ver Cuáles son los materiales Que vamos a necesitar Para hacer Las tarjetas Puedes utilizar Cartón Cartulina Hojas de colores Lo que tengas A mano Para esto Debes saber También Cuántos miembros Tiene tu familia Ya las contaste ¿Sabes cuántas Personas son? Sí Qué bueno Porque vamos a necesitar Esta cantidad Si dijiste Que en tu familia Son siete personas Vas a necesitar Hacer Siete Tarjetas ¿Recuerdas Cuántas personas Tiene mi familia? Sí Te había dicho Que en mi familia Hay cuatro personas Para hacer las tarjetas Puedes usar Toda tu creatividad Y toda tu imaginación Puedes hacerla En forma De cuadrado O puedes hacerla En forma De triángulo También Puedes ser En forma De rectángulo O En forma De círculo Estas Son Unas ideas Pero tú puedes Utilizar Tu imaginación Yo elegí Hacerla En forma De corazón Si quieres También puedes Hacerla tuya Sí Porque más adelante Te voy a mostrar Cómo se hacen Te había dicho Que en mi familia Somos cuatro personas Entonces Yo voy a utilizar Cuatro corazones Para las cuatro personas De mi familia También Debes tener en cuenta Que necesitarás Tijera Y necesitarás Un lápiz Para escribir Los nombres De los miembros De tu familia Ve buscando Tus materiales Porque pronto Vamos a realizar Las tarjetas Estoy segura Que te va a encantar Esta actividad Y más A tus familiares Cuando se las regalen Si necesitas ayuda Para resolver Tus dudas O quieres Volver a ver Algún contenido Contáctanos Al correo Electrónico Info Arroba Miner Punto Gov Punto Do Nuestra página Web Ministerio De educación Punto Gov Punto Do Nuestro Facebook Ministerio De educación RD Twitter Educación RD Instagram Educación RD YouTube Ministerio De educación Y también Puedes contactarnos Al teléfono 809-688-9700 Recuerda Que aprendemos En casa Preservando La salud Formas correctas Del lavado De manos Para evitar El COVID-19 Retire Las prendas De las manos Y la muñeca Anillos Reloj Pulsera Utilice jabón Abra la llave Y jabónese Bien las manos Y entrelace Y frote Los dedos Frote La parte opuesta De la palma De las manos Hasta las muñecas Abra de nuevo La llave Y deje Correr el agua Desde la punta De los dedos Y siga frotando Mientras elimina El jabón Seca las manos Con toalla de papel Y cierra la llave Con el mismo papel toalla Y échalo al zapacón La prevención Está en tus manos Juntos Contra el coronavirus Mami Si me abrazas mucho Enseñas a ser cariñoso Y seguro de mí mismo Papi Si juegas Y cantas conmigo Aprenderás A ser muchos amigos Y amigas Dar el seno A mi hijo Y ponerle sus vacunas Lo hará crecer sano Y fuerte Sacar el acta De nacimiento A tiempo A mi hijo Le dará una identidad La infancia Es corta El cuidado Y la atención Que le des a tus hijos En sus primeros años Influye para toda la vida Su alimentación Protección Y cariño Y cariño No pueden esperar Un mensaje de OEI Y NAIPI Quisqueya empieza contigo Y DGPEP Saludos niños y niñas Aquí estoy nuevamente con ustedes Soy su maestro de educación física Jesús Miguel Castillo Hoy continuaremos trabajando La coordinación motriz Para mejorar los movimientos coordinados De nuestro cuerpo Recuerden Verificar que todo el espacio Este limpio Para no obstruir en las actividades Ahora Vamos a calentar Para ello Trotamos levemente Eso es Acompáñenme Vamos Ahora Hacemos Jumping Jack O marineros Muy bien Eso es Excelente Ahora Saltamos Salta un poco alto Vamos Eso Eso es Muy bien Ahora Trotamos un poco rápido Un poco más Un poquito más Eso es Excelente Ya hemos calentado nuestro cuerpo Ahora Vamos a la actividad En esta actividad Imaginaremos Que hay un cuadrado Aquí en el suelo Un cuadrado Y vamos a hacer Movimientos coordinados Por ejemplo Yo empezaré marchando Y entraremos al cuadro Marchando también Un ejemplo Marchamos Entro al cuadro Luego Salgo Y seguimos marchando Me van a acompañar Yo sé que sí Vamos a hacerlo Iniciamos marcando Con nuestro pie izquierdo Así Las palmas de las manos Mirando hacia atrás Las palmas de las manos Mirando hacia atrás Iniciamos Marchando Entramos al cuadro Eso es Seguimos marchando Manteniendo el ritmo Ahora vamos hacia atrás Muy bien Al cuadro nuevamente Eso Hacia atrás Muy bien Ahí hicimos Movimientos coordinados Ahora vamos a aumentar La complejidad Haremos Saltos con las piernas Junta Cuando estemos Dentro del cuadro Imaginario Y cuando salgamos Ya sea delante O hacia atrás Abrimos las piernas Por ejemplo Estoy en el cuadro Salgo Vuelvo al cuadro Y hacia atrás Muy bien Yo sé que lo han hecho Conmigo Vamos a hacerlo Nueva vez Entro Salgo Entro Salgo Muy bien Vamos ahora Un poco más rápido Entro Salgo Entro Salgo Muy bien Un poco más rápido Entro Salgo Entro Salgo Un poquito más Entro Salgo Entro Salgo Un poco más Entro Salgo Entro Salgo Muy bien Ahora Seguimos aumentando La complejidad Cuando yo Vaya a saltar Entrando al cuadro Salto con mi pie derecho Y cuando salga Ya sea Hacia adelante O hacia atrás Es con mi pie izquierdo En el cuadro Con el pie derecho Y cuando salga Con el pie izquierdo Vamos Eso Ahora Hacia atrás Con el izquierdo Muy bien Entro Hacia adelante Con el izquierdo Entro Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Muy bien Sé que lo han hecho Maravilloso Fue todo un éxito Lo hicieron De maravilla Es momento De volver a la calma Para ello Abrimos los brazos Cuando inhalamos Y cuando salemos Los cerramos Vamos Vamos nuevamente Una última vez Es momento De lavarnos las manos Para continuar Con nuestros deberes Recuerda Alimentarte bien Hidratarte Y hacer ejercicios Para mantenerte saludable Hasta la próxima Vamos a estudiar Vamos a estudiar Todo 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 Por la educación Todos los muchachos De tu promoción Ya perdieron la radio Por la educación Y tú Cogiendo los batons Hasta que de atrás Vamos para la graduación En tu casa Aprendí y comprende Con tus padres Aprendí y entiende Con la pro Aprendí y comprende Brota en tus manos Vamos de ti depende En tu casa Aprendí y comprende Con tus padres Aprendí y entiende Con la pro Aprendí y comprende Brota en tus manos Vamos de ti depende Todos por la educación El pasado 3 de diciembre En el marco de la celebración Del Día Internacional De la Discapacidad Presentamos una serie De acciones Y directrices Que se han venido Desarrollando Para favorecer La inclusión educativa De personas Con capacidades Especiales Y anunciamos Que nos proponíamos Una producción Especializada Y la dedicación De un canal especial Para esta población Hoy Nos encontramos aquí Para compartir La buena nueva De presentar El cumplimiento De esa meta Del plan Y de esa promesa Que hicimos A la sociedad dominicana Una promesa Hecha realidad Lo que parecía Un sueño Hoy se cristaliza Tras la puesta En marcha Del plan Inclusivo a distancia El ministro Roberto Fulcar Aseguró Que con este lanzamiento Se da un paso Gigantesco Hacia educación Para todos Donde cada persona Tiene derecho A una formación Integral Que le permitirá El desarrollo De su individualidad Además De la realización De una actividad Socialmente útil Y apegada A su vocación Ese sentimiento Es el que queremos Despertar En nuestros estudiantes Con una educación Inclusiva Ofreciéndoles Varias opciones Para aprender Y participar Diciéndoles Ustedes pueden Ustedes son valiosos Para nosotros Para sus familias Para el sistema Educativo Para su país Para su comunidad Y en ese contexto Es que hoy lanzamos Los canales De la educación Inclusiva A distancia Garantizando Con ello Garantizando Con ello Que nadie Se quede Atrás Superando Lo prometido La educación A distancia Para personas Con capacidades Especiales Tendrá diversos Canales de radio Y televisión Que transmitirán Contenido De acuerdo A la discapacidad Que posean Quienes han tenido Que superarse En medio De grandes desafíos Por su condición Ven el programa Como un gran logro Pasé todo el trabajo En la vida Para yo lograr Llegar A la universidad Y felicitamos La iniciativa Del señor presidente Y también Del ministro De educación Porque se le está Dando un paso De derecho De inclusión De respeto A las personas Con discapacidad Diversas organizaciones Que trabajan En la inclusión De personas Con capacidades Especiales Aplaudieron La iniciativa Hermoso Ha sido Un espacio Un encuentro Muy motivador Por primera vez Se ha resaltado Se ha puesto En el centro La educación Inclusiva Como parte De las iniciativas Del ministerio De educación Y abre pie A que generemos Una sociedad Más rica En diversidad De que haya Una buena iniciativa Y que estén Haciendo todos los esfuerzos Para poder hacer las cosas bien Yo siempre he dicho Que la inclusión Es darle al otro La herramienta Que necesito O sea que Saludo De manera muy especial Esta iniciativa Porque se dirige Específicamente A eso que se llama Derecho Y a eso que Que es la inclusión Con este lanzamiento Se logra uno de los objetivos Principales del plan Aprendemos en casa Preservando la salud Y garantizando Una educación inclusiva Pilar fundamental Del modelo Que impulsamos En la República Dominicana Bajo la definición Educación Para vivir mejor La educación inclusiva Es lograr Que nadie se quede fuera Todos los niños Jóvenes y adultos A nivel nacional Un sueño Hecho realidad La promesa Del presidente Luis Abinader De cerrar Las brechas Tecnológicas Educativas Y sociales Que históricamente Ha padecido El sistema educativo Nacional Hoy más que nunca Se cristaliza Tras la puesta En marcha De la educación Inclusiva A distancia Para nosotros La inclusión Significa El poder Darle a las personas La opción De la superación Que no se sientan Discriminadas En la sociedad Que se sientan Como cualquier Otro dominicano Que va a la escuela Que recibe Una educación De calidad Y recibe Una atención Apropiada A su condición Para nosotros La inclusión Es libertad Un anhelo Gritado A los cuatro Vientos Una y otra vez Por quienes Viven el reto Pero sobre todo La dicha De tener cerca A personas Con cualidades Que nos obligan A ver la vida Desde puntos De vista Distintos A los que El mundo Está acostumbrado Siempre Un reto Un reto Porque por ejemplo Producir Para personas Con discapacidad Auditiva Amerita Que tengas Por lo menos Diez personas Que sepan Lenguaje de señas Porque interpretar Y ser maestro No es lo mismo Cuando hablamos De la discapacidad Auditiva Frente Frente a tamaño Desafío El Ministerio De Educación Encabezado Por su titular Roberto Fulcar Logró reunir Decenas De manos Expertas Y sensibles Que trabajan Sin descanso Por un mundo De y para todos Es muy importante Agradecer a todos Esos maestros A los intérpretes Técnicos Del Ministerio De Educación Y todas esas personas Que han aportado Para que la educación Sea para todos Y para que nadie Se quede atrás Es así como ahora Desde casa Quienes tengan Alguna condición especial Podrán insertarse Al sistema educativo Con las herramientas Necesarias Para una efectiva Comprensión De los contenidos Los cuadernillos Están adecuados A las distintas condiciones Entre ellas La auditiva Y la visual También Tenemos las adecuaciones En braille Para que esos Niños jóvenes O adultos Que están En el sistema educativo También se integren A los canales regulares Y puedan Entender las clases A través de su sistema braille También tendrán La oportunidad Quienes posean Alguna discapacidad Congénita O intelectual Para la población Con condiciones especiales Tales como Autismo Síndrome de Down Parálisis cerebral Altas capacidades Y otras Tenemos las adecuaciones De los cuadernillos Con el equipo De UNICEF Y todo nuestro equipo De la dirección De educación especial En donde Se han adecuado De acuerdo A la condición Del estudiante Y puedan Ir paulatinamente Subiendo al nivel Que le corresponda Hay algunos Que son de altas capacidades Que se pueden integrar A los canales regulares Con el apoyo De su docente Y el cuadernillo Que le corresponda La educación inclusiva A distancia Va dirigida A toda la familia No va dirigida Para un individuo En específico Porque aquí O participa La familia O la clase Realmente No va a surtir El efecto Que nosotros queremos Entonces para nosotros Es muy importante Que alrededor De esa clase Estén todos Y busca también Palear el impacto Que ha dejado En esta población Las medidas Adoptadas En medio De la pandemia Mirando eso Es que nosotros Estamos trabajando En que ellos Además de divertirse Aprendan cosas Útiles Para pasar El tiempo Que están pasando En su casa Ahora mismo Trabajamos Por un país De respeto Y oportunidades Donde juntos Podamos escribir La historia Que catapulte A la República Dominicana Como una sociedad Justa e inclusiva Donde podamos Mirarnos a los ojos Entendiendo Que somos Hermosamente distintos Pero todos Tenemos los mismos Derechos Tenemos la satisfacción De poder decir Que la educación No se detiene Y que en este proceso Hemos cumplido La meta De que nadie Se quede atrás Por una República Dominicana Para todos El segundo de primaria Aprendemos desde casa El segundo de primaria Aprendemos desde casa Nos divertimos y jugamos Aprendemos desde casa Muy atentos Siempre estamos Aprendemos desde casa Vamos a prepararnos A lavarse las manos Acomodarnos Sútil Estoy muy asentado A lavarse las manos Y ha llegado un momento Muy bonito Te acuerdas Vamos a hacer las tarjetas A nuestros familiares Yo voy a hacer Las tarjetas De mis familiares Te había dicho Anteriormente Que son cuatro Y que elegí hacerla En forma de corazón Yo voy a utilizar Estas hojas De colores Voy a utilizar Cuatro colores Verde Tengo el verde Amarillo Rosado Y azul Para hacer los corazones Tengo que hacer Lo siguiente Fíjate bien Por si tú eliges Hacerla en forma de corazón Como te había dado Varias opciones Que pueden ser Circulares En forma de triángulo Cuadrado O rectángulo Pero como yo elegí En forma de corazón Y si te gusta la idea Presta mucha atención Yo voy a tomar Mis hojas Cuatro hojas Para mis cuatro familiares Las voy a doblar A la mitad La doblo Luego Tomo un lápiz Y voy a marcar Medio corazón La silueta La silueta De medio corazón A partir de este borde La marco Luego de esto Entonces Voy a pasar A recortarlo Recortamos Recortamos Todo el borde Con mucho cuidado Muy bien A ver Cómo nos ha quedado Así Están quedando Las tarjetas Aquí tengo Mis cuatro Corazones Miren Miren Qué lindo Está quedando A mí me encantan Si ustedes pudieran Elegir esta forma Sería genial Luego de esto Yo lo que voy a hacer Es escribir Los nombres De mis familiares Es importante Que las tarjetas Tengan los nombres Para así Nosotros Poder identificar A quién pertenece Cada una Por ejemplo Esta Yo se la voy a hacer A mi hija Luceri Esta Se la voy a hacer A mi hijo Roger Esta Es para mi hermana Yuleidy Y esta Es para mi esposo Christopher Muy bien Entonces Ahora Voy a tomar Un marcador Voy a tomar Este verde Y voy a escribir El nombre De mi hija A ver Muy bien Y escribo aquí Luceri Tenemos que tomar En cuenta Que los nombres Se escriben Con mayúscula Ya tengo aquí El nombre De mi hija Luceri Esta Es para mi hijo Roger Voy a tomar Un marcador De otro color A ver Voy a tomar Este azul Y escribo Ro Aunque mi hijo Se llama Roger Su nombre Se escribe Roger Porque es De origen Inglés Y esta Tarjeta Que es Para mi hermana Yuleidy Le voy a escribir Su nombre Yuleidy Y continuamos Con la tarjeta Para mi esposo Christopher Vamos a tomar Otro color Tomaremos El verde El nombre De mi esposo Christopher Se escribe Algo diferente También Porque también Es de origen Inglés Y así se escribe Ya tengo Cuatro tarjetas Para mis Familiares Luceri Roger Yuleidy Christopher A tus tarjetas Tú puedes hacer Las decoraciones Que quieras Usa tu imaginación Y tu creatividad Puede pegarle Pedacitos De papel De colores Puede pegarle Palitos Hojitas Bolitas Todo lo que quieras Es cuestión De tu utilizar Toda tu creatividad Y diseñarla Como te guste Ahora Mira Repasa Cuantos familiares Son los tuyos Si son cinco Si son seis Y comienza A realizar Tus tarjetas Para ellos Tomando en cuenta Sus nombres Y recuerda Que Los nombres Propios Siempre van Con mayúscula Al iniciar Comienza A trabajar Tus tarjetas A mí me gusta Contar Qué divertido Es contar También Suma Y restar A mí me gusta Contar Ya hice Mis tarjetas Para mis Familiares Ya tengo La tarjeta De Luceri Roger Yuleidi Y Christopher Ahora Se me ha ocurrido Hacer tarjetas Para mis Amigas Y mi amigo Mi amigo Se llama Marcos Mis amigas Se llaman Luisa Y Ana Acompáñame A formar Los nombres De Luisa Y Ana Para luego Hacer sus tarjetas Y escribir Sus nombres En ellas Para escribir Marcos ¿Qué tengo Que utilizar Primero? ¿Cuál es El primer sonido? A ver Marcos La primera Sílaba Es Mar ¿Cómo se escribe? Primero La M Recordando Que vamos a poner La M Mayúscula Y para que diga Ma Sería Ma La A Muy bien Ya tenemos La sílaba Ma Pero es Mar Pronúncialo conmigo Mar ¿Qué va? La R Colocamos La letra R Y ya tenemos La primera sílaba Mar Entonces La sílaba Que sigue Es Cos ¿Y cómo lo formamos? A ver Primero La C Ponemos La letra C Y para que diga Co Ponemos La vocal O A ver Vamos a leer Tenemos Marco Pero El nombre es Marcos ¿Qué suena Al final? Repítelo conmigo Marcos Una S Colocamos Colocamos La S Y ahora Sí tenemos El nombre De mi amigo Marcos Ahora Vamos a formar El nombre De mi amiga Luisa ¿Cuál sería El primer sonido? A ver Vamos a repetir El nombre Luisa 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 Entonces La primera sílaba Es Lui Vamos a ver Y Comenzamos Con la L Para escribir Luisa Comenzamos Con la L De Luisa Luis Luisito Entonces Para que diga Lu Ahora va La vocal U Y colocamos La vocal U Ya tenemos Lu ¿Qué sigue? A ver Lui Luisa Síguela ahí Lui Colocamos La vocal I Y tenemos Lui Tenemos Lui El nombre Es Luisa ¿Qué sigue? A ver Luisa Entonces Sigue La sílaba Sa ¿Y cómo La formamos? A ver Luisa Colocamos La S Y colocamos La A Ahora sí Tenemos El nombre De mi amigo Marcos Y el nombre De mi amiga Luisa Ahora vamos A formar El nombre De mi amiga Ana Ana Es muy fácil De formar ¿Verdad? Que sí Comienza Comienza Ana Con A Colocamos La A Mayúscula Recuerden Siempre Que los Nombres Propios Comienzan Con letra Mayúscula Ahora Sigue La sílaba La sílaba Ya tenemos A Na Colocamos La N Y colocamos La A Ana Marcos Luisa Ana 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 Muy bien Ya que tenemos Los nombres Ahora vamos A hacer Sus tarjetas Voy a seleccionar Los colores El amarillo El azul Y el verde De la misma forma De ahorita Lo vamos a doblar A la mitad Y vamos a dibujar La silueta De un corazón La mitad De un corazón Dibujamos La mitad De la silueta Y luego Recortamos A ver Recortamos Ve realizando La lista De tus familiares A los que le vas A hacer tarjetas Ve escribiendo Sus nombres Ahora sí Tengo Los corazones Para las tarjetas De Marcos Luisa Y Ana Y el siguiente paso Es escribir Los nombres Vamos a tomar Aquí El color Rojo Y escribimos El nombre De Marcos A ver M A R C O S Marcos Ya tenemos Ya tenemos A Marcos ¿Quién sigue? Seguimos Con Luisa Escribimos L U I S A Tenemos Luisa Tenemos A Luisa Y Continuamos Con Ana A N A Y tenemos Ana Ahora sí Hemos terminado Tenemos Marcos Luisa Ana Luceri Roger Yuleidi Y Christopher Tenía Anteriormente Cuatro Tarjetas Para mis Familiares Pero decidí Hacer Tres Más Para mis Amigos Entonces ¿Cuántas Crees Que tengo Ahora? Tendré Más Tarjetas O tendré Menos Ve Pensando Más Se utiliza Para juntar Venir Dar Poner Regalar Comprar Menos Lo utilizamos Para Quitar Faltar Romper Gastar Comer Perder Y escapar Entonces Aquí tengo Las tarjetas De mis Familiares Anteriormente Te había Preguntado Si crees Que tengo Más O menos Si agrego Las de Mis Amigos Entonces ¿Qué habías Dicho? Pensaste Que tenía Más O que Tenía Menos Si agregamos Las de Mis Vecinos Que son Tres Tres Más ¿Qué crees? ¿Sigues Pensando Que tengo Más O que Tengo Menos? A ver Contemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si dijiste Que tenía Más Estás En lo Correcto Porque Decíamos Que íbamos A agregar Entonces Si agregamos Estamos poniendo Más Elemento Por tanto Tenemos Más Tarjetas Siempre Que agregamos Juntamos Compramos O nos Regalan Tenemos Más En esta ocasión Vamos a colocar El signo Que indica Que estamos Sumando Que estamos Agregando Por ejemplo Tenemos El signo Como Yo tenía Cuatro Tarjetas Para mis Familiares Y agregué Tres Tarjetas Estoy Sumando Y tenemos El signo De suma O adición Vamos a ver Cuántas Tenemos Tenemos Primero Vamos a comenzar Con la Cuatro Tarjetas Que le hice A mis Familiares Una Dos Tres Y cuatro Y agregué ¿Cuántas Tarjetas Para mis Amigos? Agregué Tres Tarjetas Una Dos Y tres Entonces Si agrego A esta Cuatro Que ya Tenía Si agrego Estas Tres ¿Cuál Sería El Resultado? Vamos A contar Comencemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Es decir Que si tengo Tres Más Cuatro Es igual A siete Si necesitas ayuda Para resolver Tus dudas O quieres Volver a ver Algún Contenido Contáctanos Al correo Electrónico Info Arroba Miner Punto Gov Punto Do Nuestra Página Web Ministerio De Educación Punto Gov Punto Do Nuestro Facebook Ministerio De Educación RD Twitter Educación RD Instagram Educación RD YouTube Ministerio De Educación Y También Puedes Contactarnos Al teléfono 809 688 9700 Recuerda Que aprendemos En casa Preservando La salud Formas Correctas Del lavado De manos Para evitar El COVID-19 Retire Las prendas De las manos Y la muñeca Anillos Reloj Pulsera Utilice Jabón Abra La llave Y jabónese Bien Las manos Y entrelace Y frote Los dedos Frote La parte opuesta De la palma De las manos Hasta las muñecas Abra De nuevo La llave Y deje correr El agua Desde la punta De los dedos Y siga frotando Mientras elimina El jabón Seca las manos Con toalla De papel Y cierra La llave Con el mismo Papel toalla Y échalo Al zapacón La prevención Está en tus manos Juntos Contra el coronavirus El segundo de primaria Aprendemos desde casa El segundo de primaria Aprendemos desde casa Nos divertimos y jugamos Aprendemos desde casa Muy atentos siempre estamos Aprendemos desde casa Vamos a prepararnos A lavarse las manos Acomodarnos Sútil Estoy muy sentado A lavarse las manos Me alegra que sigas ahí Hoy ha sido un día grandioso Anteriormente Estábamos contando las tarjetas Que le hice a mis familiares Y a mis amigos Pero ¿Sabías que hay otras formas de contar? Por ejemplo Podemos utilizar los dedos Para contar Si yo Le hice cuatro tarjetas A mis familiares Yo puedo contar Con mis dedos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y si a mis amigos Le hice tres tarjetas Puedo contar con la otra mano Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¿Cuánto tendría en total? Vamos a contar Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Entonces Cuatro Y tres Son siete Es decir Que Cuatro Más tres Son siete Vamos a colocar ¿Cuánto decíamos Que teníamos en esta mano? Decíamos cuatro Muy bien Y lo vamos a representar Con número Tenemos el número cuatro Y vamos a colocar El signo De sumar Lo colocamos aquí ¿Cuántas tarjetas Le hice A mis amigos? Habíamos dicho Que tres Uno Dos Tres Aquí Vamos a colocar El número Tres Entonces En total Decíamos Que teníamos A ver Contemos nuevamente Acompáñame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Más tres Es igual Es igual A siete Cuatro Más tres Es igual A siete Lo has hecho Muy bien Lo has hecho Muy bien Muy bien Muy bien A mí me gusta contar Qué divertido es contar También suma y restar A mí me gusta contar Hoy hemos aprendido mucho Y continuaremos aprendiendo Anteriormente Habíamos trabajado Con mensajes Y palabras de amor Que le íbamos a escribir A nuestros familiares Ahora Vamos a practicar Dos de esas palabras Las palabras son Paz Y amor Acompáñame A formar La palabra paz La palabra paz Se forma con las letras A ver Piensa un poco Decimos la palabra Paz Entonces La primera letra Es La P ¿Y qué sigue? Sigue La vocal A Y continuamos Con la letra Z Y ya tenemos La palabra paz Ahora Escríbela En tu cuaderno Yo La voy a escribir En una de mis tarjetas Pero luego Se la voy a escribir A todas las tarjetas Porque para eso Son estas palabras Para los mensajes De amor Que le vamos a enviar A nuestros familiares Ve escribiendo La tuya En tu cuaderno La tuya ¿Ya la escribiste? ¡Sí! Ya yo escribí mi palabra en la tarjeta. La siguiente palabra es amor. ¿Cómo se escribe la palabra amor? ¿Cómo inicia? A ver, repite conmigo. Amor. La primera letra es la vocal A. Amor. Y sigue la letra M. Continuamos con la vocal O. A ver cómo dice. Dice amo. Pero lo que queremos es amor. Entonces, al final, ponemos la letra R. Y tenemos amor. Ahora, escríbela en tu cuaderno y yo la voy a ir escribiendo en mi tarjeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento te voy a hacer unas preguntas de todo lo que hemos aprendido hoy. Presta mucha atención, mientras voy preguntando, tú ve contestando en casa. La primera pregunta es, ¿los nombres inician con letra mayúscula o minúscula? Si contestaste letra mayúscula, estás en lo correcto. Muy bien. La otra pregunta es, fíjate bien en mi cara. Si hago esta expresión, ¿qué significa? ¿Que estoy triste o que estoy alegre? A ver. Si contestaste alegre, estás en lo cierto. Eres muy inteligente. Continuamos. ¿Cuántas tarjetas realicé para mis amigos y para mis familiares? ¿Realicé tres tarjetas o realicé siete tarjetas? A ver. Sí, realicé siete tarjetas. Vas muy bien. Continúa. El nombre Jesús tiene ¿cuántas sílabas? A ver. ¿Tiene cinco sílabas o tiene dos sílabas? Sí. El nombre Jesús tiene dos sílabas. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes imágenes comienza con la letra R? Observa bien. Si contestaste rosa, acertaste. Eres muy inteligente y lo has hecho muy bien. En segundo de primaria, aprendemos desde casa. En segundo de primaria, aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Hoy ha sido un día de mucho aprendizaje. Tu compromiso ahora es seguir practicando las palabras que vas a escribir a tus familiares en las tarjetas que le vas a enviar. Además, sigue practicando los números que vimos hoy. Y si necesitas ayuda, pregúntale a tu maestro que él puede ayudarte. Hasta pronto, nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Una promesa hecha realidad. Una promesa hecha realidad. Lo que parecía un sueño, hoy se cristaliza. Tras la puesta en marcha del Plan Inclusivo a Distancia, el ministro Roberto Fulcar aseguró que con este lanzamiento se da un paso gigantesco hacia educación para todos, donde cada persona tiene derecho a una formación integral que le permitirá el desarrollo de su individualidad, además de la realización de una actividad socialmente útil y apegada a su vocación. Ese sentimiento es el que queremos despertar en nuestros estudiantes con una educación inclusiva, ofreciéndoles varias opciones para aprender y participar, diciéndoles ustedes pueden, ustedes son valiosos para nosotros, para sus familias, para el sistema educativo, para su país, para su comunidad. Y en ese contexto es que hoy lanzamos los canales de la educación inclusiva a distancia, garantizando con ello, garantizando con ello que nadie se quede atrás. Superando lo prometido, la educación a distancia para personas con capacidades especiales tendrá diversos canales de radio y televisión que transmitirán contenido de acuerdo a la discapacidad que posean. Quienes han tenido que superarse en medio de grandes desafíos por su condición, ven el programa como un gran logro. Pasé todo el trabajo en la vida para yo lograr llegar a la universidad y felicitamos la iniciativa del señor presidente y también del ministro de educación, porque se le está dando un paso de derecho, de inclusión, de respeto a las personas con discapacidad. Diversas organizaciones que trabajan en la inclusión de personas con capacidades especiales aplaudieron la iniciativa. Ha sido un espacio, un encuentro muy motivador. Por primera vez se ha resaltado, se ha puesto en el centro la educación inclusiva como parte de las iniciativas del Ministerio de Educación. Y abre pie a que generemos una sociedad más rica en diversidad. De que haya una buena iniciativa y que estén haciendo todos los esfuerzos para poder hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho que la inclusión es darle al otro la herramienta que necesito. O sea que saludo de manera muy especial esta iniciativa porque se dirige específicamente a eso que se llama derecho y a eso que es la inclusión real. Con este lanzamiento se logra uno de los objetivos principales del plan Aprendemos en Casa preservando la salud y garantizando una educación inclusiva, pilar fundamental del modelo que impulsamos en la República Dominicana bajo la definición educación para vivir mejor. Mami, si me abrazas mucho, enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderás a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y Naipi. Quisqueya empieza contigo y DGPEP. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.